Yo estoy ya en el programa junto al Dr. Christian Cotman, el ginecólogo obtecha de Clínica de la Universidad de Los Andes. Gracias por estar con nosotros en el programa. Mucho gusto, un grado. Me imagino, Christian, que muchas mujeres que están embarazadas tienen una gran pregunta, y es la pregunta que siempre le hacen a su médico. Oiga, doctor, ¿esta guaguita la va a tener vía vaginal o será cesárea? ¿Podré tener mi primera guaguita cesárea? ¿He tenido dos guaguitas antes con cesárea? O sea, ¿podré tener parto de ginecólogo? Son tantas combinaciones las que existen, pero obviamente queremos que tú nos ayudes a entender un poquito más. Primero, ¿cuáles son las indicaciones hoy día de un parto cesárea? Bueno, hay indicaciones que están dadas de antes de que la mujer se embaraza o asociadas al mismo embarazo, y después de ser una indicación de cesárea. Por ejemplo, respecto a lo que tú decías antes, la cantidad de cicatrices de cesárea que pueda tener previa. En general, en este momento se considera que dos o más cicatrices de cesárea son indicación de que ya la tercera va a ser cesárea. Correcto. Si, por ejemplo, ya la paciente está embarazada y tiene una placenta que está ubicada abajo, lo que se llama una placenta previa, que impide la salida del feto sin producir un sangramiento importante, también es una indicación de cesárea. Correcto. Cosas más extrañas, como una inserción anómala de cordón con un vaso que también se puede romper al momento de producirse el parto, lo que se llama una vasa previa, también es indicación de cesárea. En general, si bien no es una indicación perentoria de cesárea, cada vez más también es una indicación de cesárea algunas alteraciones en cómo se presenta la guagua. Por ejemplo, la presentación podálica, te diría que la mayoría de la práctica se considera como una indicación de cesárea, si bien no es una norma totalmente, o sea, a nivel mundial, digamos, aceptada, pero en general, en Chile, la mayoría de las personas van a indicar una cesárea frente a una presentación podálica. Correcto. Y hay literatura y hay trabajos, digamos, que mostrarían de qué es más seguro en esos casos operar, que ir por un parto vaginal. Lo mismo si una presentación atravesada, o sea, una presentación transversa. Ahora, en general, son cosas que no son, fuera de esto de la cicatriz de cesárea, que se va haciendo cada vez más frecuente, son situaciones no tan frecuentes. Estamos hablando de las podálicas, por ejemplo, no más allá de un 3-4% de las pacientes. Y el resto, en general, es difícil de decir, inicialmente, una paciente que está embarazada, o su comienzo es un embarazo, y es un embarazo normal, y una mujer normal, decirle que va a ser una cesárea, o que es muy probable que sea una cesárea, no, eso claramente no tiene mucha sustancia. Antes de retomar este hilo de conversación, una mujer que tiene un primer parto, primípara con un primer parto cesárea, ¿pudiese después tener un parto? Entonces, el segundo podría eventualmente ser vaginal, si las condiciones sean. Exactamente. Sí, el hecho de que tenga una cicatriz de cesárea no impide que pueda hacer un parto vaginal. Obviamente que tiene menos probabilidades de un parto vaginal que una paciente que no tiene cicatriz de cesárea, por eso es que implica algo el que te hagan una cesárea, pero una probabilidad de un 50, 60% de que pueda tener un parto vaginal. Cristian, es súper claro entonces las indicaciones, ¿no es cierto?, para hacer una cesárea. ¿Por qué entonces ha crecido el número de cesáreas en nuestro país, públicas y privadas? Hay un tema también de comodidad frente a esto, la mujer está viendo que programar, por ejemplo, su parto es, comillas, más cómodo, más organizado. ¿Por qué han aumentado? ¿Por qué estamos viendo el aumento de la cesárea? Hay cosas que son multifactoriales, digamos, a nivel mundial ha habido una tendencia al aumento de la cesárea en todas partes. Ahora, el aumento que se ha producido en Chile, nosotros estamos tercero, más o menos a nivel mundial en el índice de cesárea, tercero o cuarto. O sea, es claramente un índice de cesárea muy alto. Ahora, ¿qué factores influyen en eso? Muchas cosas, la forma como se está haciendo la obstetricia, la organización del sistema, la práctica privada, el sistema de atención, puede ser, digamos, un tema conflictivo, pero el sistema de atención de un médico con una paciente, es algo que realmente complica la situación, la judicialización de las atenciones, los obteros son los más expuestos a la posibilidad de demanda. La falta de, no sé si de cultura, pero de alguna manera de saber en qué consiste el embarazo, qué es el embarazo, el acercamiento de las mujeres al embarazo, como un fenómeno normal, fisiológico, que es la posición que debiera ser, y más bien lo ven como una situación de riesgo, de peligro, de incertidumbre, y eso todo, de alguna manera, lleva hacia que, por un lado, los médicos busquen una situación de menos riesgo, más cómoda, de facilidad para su ejercicio, y las pacientes también pidan, frente a esta situación un poco de miedo, frente a lo que es el embarazo, también crean que la alternativa más segura puede ser una cesárea. Ahora, si uno compara las dos vías, ¿no es cierto?, de parto, la cesárea y la vía vaginal, la cesárea es una intervención quirúrgica, y con todos los riesgos que conlleva también la intervención quirúrgica, si los ponemos uno a uno. O sea, claramente, sí, evidentemente, como proceso puro, la cesárea tiene más riesgos, indudablemente, que el parto espontáneo vaginal, tiene más riesgo de mortalidad, no estamos hablando de mortalidad altísima, porque la medicina ha logrado un desarrollo, digamos, que no es una situación, no es lo que era en el año 40, pero tiene 5 o 6 veces más mortalidad que un parto, tiene más riesgo de hemorragia, tiene más riesgo de infección, tiene más riesgo de trombosis, eso relacionado al procedimiento mismo de esa cesárea, fuera de los riesgos que le aumenta a los embarazos siguientes, que tiene más riesgo de placenta previa, tiene más riesgo de placenta mal insertada o aceptada en forma normal y que produce más, tiene más riesgo de lesión de vejiga, más riesgo de lesión intestinal por el procedimiento. O sea, claramente, es un procedimiento de mayor riesgo. Correcto. Ahora, yo tomo un punto que tú te he dicho de todo lo que hemos conversado, que nos falta este sustrato de educación, ¿no? De educar más sobre el tema del embarazo, educar más sobre el tema del parto, del parto biovaginal, no sé, yo creo que nos falta un poquito más meternos en esa área, ¿no? Sí. Y además que tú estás en un hospital, una clínica que es universitaria también, donde están, también educan. Así es. Entonces, claramente falta más educación a nivel de toda la población respecto a lo que significa el embarazo y a lo que es el parto, digamos, este miedo al trabajo de parto, al dolor del trabajo de parto y de alguna manera enfrentarse a la situación del embarazo como un elemento fisiológico de la mujer. Y que la mujer, la mayoría de ellas, van a estar preparadas para poder tener un parto normal. Exacto. O sea, de alguna manera está bien hecho el sistema. Claro. Funciona. Entonces, en términos generales, tranquilamente, un 80, 85% de las pacientes van a tener un embarazo normal. Y ese embarazo normal es susceptible de llegar a un parto normal. Parto viajino. Ahora, en este momento hay un cambio también en las generaciones que están veniendo ahora y mujeres más jóvenes, embarazadas. Hay un cambio, hay un mayor empoderamiento en relación a lo que es el embarazo. Hay una... están pidiendo saber más, están preparándose más, digamos, para el parto y están pidiendo también cómo quieren sean sus condiciones para el parto. O sea, eso es algo que claramente está aumentando. Correcto. Muchísimas gracias, Dr. Condon, por estar hoy día con nosotros en el programa. Interesante tema, el tema de la cesárea. Entonces, a tener en cuenta todo lo que hemos dicho hoy día, ten en cuenta la cesárea es una cirugía, es una instrucción quirúrgica, parto normal. Debería tener entonces, finalmente, también un parto viajinal. Muchas gracias, además, por supuesto, a Clínica de la Universidad de Los Andes por haber tenido hoy día doctor en el programa. Seguimos avanzando nosotros en doctor en casa. ¿Quiere conocer más de salud? Tiene que seguir aquí con nosotros. Gracias. Gracias.